Por favor, señores directos, lindos de allá, abran el telón, los rostros de afuera no esperan más, después de inspiración tampoco disparan. En este lugar no existe mi verdad, lo dice que se come en mi rostro y mi mente me traiciona más. La soledad me pide en mi postre, quiere pasar a ver un rato y ya, mi otro yo busca dominarte, no deja de gritar. Desarazonar, no me vencerá la enfermedad, que te llevará, no me enteras, no es muy durar. En este lugar no existe mi verdad, lo dice que se come en mi rostro, no es muy durar. Despeñar. Despeñar. Este lugar no existe mi verdad, lo dice que se come en mi rostro, no es muy durar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!